adobe premiere cuenta como ya vimos en este vídeo con una serie de transiciones por defecto que se encuentran en el panel de efectos sin embargo si queremos realizar transiciones más creativas utilizando elementos de transición como por ejemplo la barra que yo suelo utilizar en mis vídeos ya es necesario o bien descargar plantillas de after effects por la web que existen muchas páginas como por ejemplo videohive o por ejemplo esta otra videoblog o crearlas desde cero utilizando el programa after effects el problema que tiene utilizar plantillas editables de after effects es que si por ejemplo estás pensando hacer una intro para tu canal de youtube o una presentación de fotografías o de vídeos que muchas más personas hayan pensado en esa misma plantilla para realizar sus vídeos por lo que al final te encuentre con muchos vídeos parecidos porque han utilizado la misma plantilla perdiendo tu vídeo toda la originalidad y pasando a ser un vídeo del montón si quieres ser original la mejor manera es aprender a realizarla y poder crear cuando ya se tenga el programa dominado cualquier cosa que se nos pase por la cabeza no hace falta crear elementos muy complicados para realizar una transición un ejemplo puede ser la intro que vamos a realizar en este tutorial donde muestro fotografías de instagram utilizando barras como elemento de transición este tutorial se va a dividir en dos partes una primera donde veremos cómo crear todos los elementos desde cero utilizando after effects y otra segunda parte donde veremos cómo integrarlos en adobe premiere para que realicen la transición ¿estás preparado? bueno vamos a comenzar a crear todos los elementos y para ello vamos a abrir after effects en esta ocasión no vamos a importar ningún archivo al programa porque lo que vamos a hacer es crear los archivos desde cero vamos a crear una nueva composición donde poder trabajar y crear los elementos como ya vimos hay tres maneras de acceder a crear una composición en el menú composición nueva composición pulsar con el botón derecho del ratón dentro del panel proyecto y elegir nueva composición o pulsando el icono de nueva composición se nos abre el panel de ajuste y vamos a darle un nombre transición de barra en la pestaña básica voy a elegir una composición 1080p a 25 frames por segundo los demás ajustes los voy a dejar tal y como están píxeles cuadrados y en resolución voy a elegir completa y donde nos indica la duración le voy a asignar tres segundos una vez configurado pulsar y aceptar ya tenemos nuestro espacio de trabajo preparado para crear nuevos elementos con una composición completamente transparente en after effects se pueden crear textos sólidos luces cámaras y todo esto siempre mediante capas vamos a comenzar creando una barra de color blanco para crear cualquier figura que no sea un texto se realiza creando un sólido para crear un sólido vamos al menú capas nuevo y seleccionamos sólidos se nos abre la ventana de configuración de sólidos le damos un nombre para identificarlo barra blanca el tamaño por defecto será igual al de la composición y en el apartado color seleccionamos el color blanco y pulsamos a aceptar ya lo tenemos completamente configurado así que para terminar pulsamos de nuevo a aceptar si por cualquier caso quisiéramos cambiar de nuevo cualquier configuración de este sólido es tan fácil como seleccionar la capa y en el menú capas pulsar configuración de sólidos como ya hemos visto en anteriores vídeos podemos modificar sus propiedades de transformación vamos a darle esta forma es importante que sepas que puedes cambiar la vista de fondo de tu composición es tan fácil como seleccionar el icono con mutar cuadrícula de transparencia de esta forma podéis elegir cuál de las dos maneras resulta mejor esta elección no va a variar en absoluto el resultado final ya que en esta vista el color negro es transparente a continuación voy a crear un nuevo sólido al que voy a llamar barra naranja y voy a elegir el color naranja que me guste una vez terminada la configuración pulsamos aceptar se crea el sólido siempre en una capa por encima de todo lo que llevemos creado si quisiéramos colocar la capa que hemos creado debajo de la barra blanca se haría igual que en photoshop seleccionamos la capa que queremos mover y la colocamos en nuestro caso debajo de la capa llamada barra blanca en este caso no me interesa que esté debajo así que la vuelvo a colocar en una capa superior y voy a modificar su tamaño y colocarlo por ejemplo aquí ya tenemos nuestra barra creada para unir las dos barras en un mismo elemento seleccionamos las dos capas y pulsando con el botón derecho del ratón elegimos precomponer le asignamos un nombre por ejemplo barra naranja y blanca y dejamos seleccionado transferir todos los atributos a la nueva composición las opciones de ajustar la duración de la composición al intervalo de tiempo de las capas y la de abrir nueva composición las dejamos sin seleccionar pulsamos aceptar y se nos crea la nueva composición donde las dos capas anteriores ya forman como veis parte de un mismo sólido llega el momento de darle movimiento al igual que vimos en premiere si desplegamos las propiedades de transformar cada propiedad tiene un icono que representa un cronómetro y que activándolo accederemos a las propiedades de animación animar como ya vimos es cambiar cualquier propiedad de la capa en el tiempo el tiempo está representado aquí a la derecha en nuestro caso la duración tal y como la configuramos es de tres segundos y los tenemos representados aquí un segundo dos segundos y tres segundos cada vez que cambiamos cualquier propiedad si tenemos activado el cronómetro de animación se nos creará en este panel un keyframe vamos a continuación a animar nuestra barra para que se mueva apareciendo por la izquierda hasta desaparecer por la derecha para ello activamos el cronómetro de animación de la posición nos llevamos el cabezal de reproducción al igual que hacíamos en premiere al momento que queremos que comience a moverse en este caso desde el segundo cero y movemos la barra hasta la posición que queremos que tenga inicialmente fijaros que se nos ha creado el primer keyframe de posición en el segundo cero a continuación movemos el cabezal de reproducción al segundo donde queremos que termine el movimiento en mi caso quiero que dure un segundo una vez colocado el cabezal de reproducción en el segundo uno movemos la barra a su posición final creándose como veis su correspondiente keyframe si nos llevamos el cabezal de reproducción al segundo cero y le damos a reproducir vemos el movimiento que hemos creado me gustaría que fuera un poco más rápido por lo que voy a seleccionar el último keyframe y lo voy a acercar un poco al primero de esta forma el movimiento se hará en menos tiempo y por consiguiente será más rápido lo podemos ver con el fondo transparente o con el fondo negro activando o desactivando el icono conmutar cuadrícula de transparencia aparte de este movimiento que le hemos creado vamos a hacer que aparezcan las barras más delgadas y que a medida que vayan acercándose al final del recorrido vayan recuperando su grosor fijaros en estos selectores que se activan cuando ya tenemos keyframe en nuestra línea de tiempo con ellos podemos movernos fácilmente de un keyframe a otro vamos a desplazarnos al último keyframe y una vez allí activamos el cronómetro de la escala y se nos crea un keyframe que tendrá los datos de escala de la barra tal y como la hemos creado a continuación nos llevamos el cabezal de reproducción al punto donde la barra aparece en el lado izquierdo justo aquí y vamos a modificarle la escala en el eje x para hacerla más estrecha para que no afecte el cambio al eje de las ie vamos a desactivar el icono de proporcionalidad para que los cambios que hagamos en el eje x no afecte al eje y para que entendáis por qué hago esto voy a dejarlo de momento activo si cambio el valor del eje x como veis también afecta al eje y porque cambia la escala proporcionalmente si a continuación volvemos a modificar el valor x pero con el icono de proporcionalidad desactivado los cambios sólo afectan al eje x vamos a dejarla así de fina si lo reproducimos además de desplazarse de izquierda a derecha cambiará su tamaño vamos a reproducirlo de nuevo pero esta vez con el fondo negro ya tenemos nuestra barra creada con su movimiento correspondiente antes de exportarlo vamos a ajustar el tiempo de la capa para ello seleccionamos la capa llevamos el cabezal de reproducción al último keyframe vamos al menú editar y pulsamos dividir capa como veis es lo mismo que hace la herramienta cuchilla en adobe premiere seleccionamos la parte de la capa que no queremos y pulsamos eliminar en el teclado al igual que en premiere el programa nos va a exportar la zona que delimite la barra de entorno de trabajo está de aquí por lo que siempre antes de exportar hay que ajustarla para que incluya todo el espacio de trabajo en nuestro caso sería de aquí hasta aquí vamos a portarlo y para ello pulsamos composición preprocesar nos aparece la cola de procesamiento y sólo nos queda configurarlo en configuración de procesamiento dejamos la opción de configuración óptima en módulo de salida elegimos sin pérdidas con alfa el alfa es el canal que incluye la transparencia por lo que siempre que queráis exportar un archivo que incluya partes transparentes debéis seleccionarlo pulsamos a continuación en salidas le asignamos un nombre por ejemplo barra transición y elegimos la carpeta donde queramos que se cree en mi caso tengo una carpeta en el escritorio con el nombre de transiciones la seleccionó y pulsamos guardar una vez configurado pulsamos procesar ahora viene algo mágico porque con la barra que hemos creado vamos a crear cinco transiciones más abrimos adobe premiere e importamos la barra que hemos creado elegimos la carpeta transiciones seleccionamos transición de barra y pulsamos importar a continuación la llevamos a la línea de tiempo vamos a copiarla y a pegarla cinco veces la primera es la original que hemos creado en after efe y vamos a dejarla tal y como está seleccionamos la segunda vamos a los controles de efectos y vamos a aplicarle un movimiento de rotación de 180 grados de esta forma ya tenemos una barra que va de derecha a izquierda a la tercera vamos a darle una rotación de 90 grados y vamos a desactivar escala uniforme y ampliamos la altura de la escala para que ocupe toda la pantalla de esta forma tenemos una barra que va desde arriba hacia abajo a la siguiente le vamos a realizar una rotación de 270 grados y al igual que en la anterior desactivamos la escala uniforme y la agrandamos a lo largo hasta que ocupe toda la pantalla consiguiendo así una barra que va desde abajo hacia arriba a la siguiente le vamos a dar una rotación de 45 grados y modificaremos la escala en el eje x y en el eje y para que se ajuste a la pantalla en todo momento consiguiendo una barra que va desde el lado superior izquierdo de la pantalla al lado inferior derecho y ya por fin al último le vamos a dar una rotación de 225 grados y al igual que hicimos con el anterior modificaremos la escala consiguiendo que la barra se desplace desde el lado inferior derecho al superior izquierdo de manera diagonal y con esto ya terminamos la primera parte de nuestro tutorial con seis barras que nos servirán para realizar las transiciones de la intro que estamos creando bueno espero como siempre que este vídeo te haya sido de ayuda y que hayas comprendido las bases para crear un sólido y animarlo en After Effects en el siguiente vídeo veremos cómo llevarlo a Adobe Premiere y utilizarlo para crear las transiciones por lo que si no quieres perdértelo ya sabes suscríbete al canal y por cierto activa la campanita si quieres que youtube te envíe un mensaje un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo